parte de la discusión política. Por eso le agradecemos al gran Víctor Hugo que esté en línea para hacer un análisis de esta situación y para que nos dé su siempre valiosa opinión. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, es un placer hablar contigo, con Agustina. Y les pido un poquito más de retorno. Pero lo que se vio ayer es una demostración horrorosa del comportamiento cívico, por ponerle un nombre, de un sector, de la población y de medios de comunicación. Yo te digo que estuve mirando, haciendo zapping. Nosotros teníamos un buen programa en ese momento en el aire mientras ya estaban América y TN con la transmisión de las marchas, TN con la pantalla partida en 6, con su enorme capacidad para mentir diciendo que era una multitud y se veían grupos bastante deshilachados de gente, las declaraciones que hacía de algunos personajes. Todo era tan horroroso, tan tremendo. Y en un retorno a nosotros me encontré con que estábamos, habíamos ponchado también las imágenes del obelisco y ahí mismo apagué la televisión. Quería defenderme, Guillermo Agustina, de tanto desprecio por la democracia, de tal manifestación de horror espiritual, de tal bajeza conceptual. La derecha transita por caminos que no entiendo cómo no encuentran por lo menos un final, una estación, un lugar donde puedan descansar de tanto odio, de tanta bajeza, de tanta mentira, de tanta falsedad. Y apagué el televisor y me puse a ver de Netflix una serie interesante sobre el mundo de las mujeres en Turquía. Me parece muy buena y me puse un capítulo, me olvidé del tema. Después a la noche me fui a ver a Julieta Lazo al CAF y ahí me encontré con colegas, con Gabriel Cócaro, con Federico Randazzo, y me mostraron en un celular las bolsas mortuorias que yo no había visto. Se ve que hasta ese momento no lo habían televisado, hasta el momento que yo había estado viendo en el último tramo de la tardecita. Y francamente, Guillermo Agustina, no puedo creer lo que han hecho. Entiendo la reacción del presidente, también la de Kreplak. El presidente ha venido hablando bastante de los medios. Kreplak, al que respeto muchísimo, siempre habla de la oposición, sin mencionar el horror mediático que se vive en la Argentina con esos canales. Yo entiendo que C5N habrá tenido que acompañar, siempre nos empuja un poco también el tema del rating. Hay cosas que levantan un poco, y si uno no acompaña, pierde, y la pelea por el rating tan exitosa, por otra parte, que lleva a cabo C5N, habrá movido eso. Pero fue espantoso estar allí. Es muy tremendo, muy trágico para la vida republicana, haber tenido que protagonizar también un episodio de tal bajeza espiritual. Yo te diría que el problema ya ni siquiera es político, es humano, y está encabezado por medios de comunicación. Por eso estaba mencionando lo del viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, porque acabo de leer algunos de los muchos tweets que salieron, y él dice, la oposición, la oposición no vale nada. Esa pobre gente, encabezada por Bullrich, por Lombardi, no tiene ninguna significación. Lo importante son aquellos que llegan con la pantalla partida haciendo creer que hay una manifestación de millones de personas cuando había cientos. Raleada presentación en la mayoría de los casos. No tienen parangón los episodios que se están viviendo con la derecha en la Argentina. Puede ser que lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos, alguna manifestación de las bestias de Vox en España, alguna alineadura nazista de Alemania, algunos seguidores de Salvini en Italia. Pero lo que se vive hoy día en la Argentina, por lo antidemocrático que resulta no respetar un gobierno que de un año que lleva de gobierno un poquito más, ha tenido casi todo ese año que enfrentar a lo más grave que ha tenido la humanidad desde que yo tengo memoria, que es este tema del COVID-19. Y en ese marco y en ese contexto, presentarse con lo de ayer da mucha vergüenza. Creo que la condición humana se rebaja ante esa manifestación, tanto de esos sectores políticos que poco importan porque no funcionarían si no tuvieran detrás el apoyo mediático que significan esos diarios que me imagino hoy con las tapas mostrando fotografías de la marcha y demás y tratando de presentarlas como un éxito. Esos son los verdaderos enemigos del pueblo para mí. Llama la atención que algunos dirigentes que forman parte incluso de la oposición o del frente que gobernó la Argentina no hayan hablado al respecto, Víctor Hugo, pero voy a destacar, por si no lo viste, seguramente sí lo viste, pero lo voy a leer para aquellos que todavía no lo hicieron en C5N, el tuit del expresidente Mauricio Macri, un poco dándole marco a esto que recién comentabas, de las diferentes visiones sobre un mismo hecho sobre una misma Argentina. Macri tuiteó sobre lo que se veía ayer por televisión, emocionado y contento de ver cómo una vez más los argentinos se movilizan demostrando que no van a permitir los abusos y atropellos del gobierno. Eso es lo que decía el expresidente mientras se producía la marcha que tan bien describías recién y que era televisada en ese momento. Macri es parte de ese horror. Macri es una vergüenza. Macri es un pobre tilingo que no puede ejercer demasiada influencia sobre la gente. La influencia está mucho más arriba de Macri, está en el poder real. Macri es apenas un títere. Que al mismo tiempo también es parte de ese poder real en términos de empresario rico y demás. Pero es un tilingo. Eso que acabas de leer, que sí, efectivamente había visto, de tal pobreza conceptual. Es tan triste que una persona que llegó a ser presidente no tenga la mínima elegancia espiritual también nos habla de qué hemos hecho. Pero es el mundo como está, Guillermo. Por eso prospera Bolsonaro. Por eso Trump perdió la elección, pero había ganado antes y fue votado por más de 70 millones de personas. Y Salvini fue fuerte en Italia y Vox se ha metido en el Parlamento, nada menos que de Cataluña, que vendría a ser como un reservorio de una idea republicana y más progresista dentro de esa España tan desigual ideológicamente. Es que recorriendo ese camino, cada uno de ellos ha podido captar la atención, el favor y finalmente el voto de sectores que parecen ávidos de consumir horror, de despachar su odio como si lo hubieran traído de toda la vida y esta derecha del mundo y en particular la de la Argentina le diera vuelo a ese odio. Se le puede dar vuelo al amor, se le puede dar vuelo a la solidaridad. Esta gente se sube en un pájaro negro de odio, de rencor, de resentimientos que no tienen ningún fundamento y juntan además de una manera transversal sectores sociales que no son solamente los privilegiados que defienden lo suyo, sino también aquellos cuya subjetividad ha sido capturada por esos medios de comunicación a través de las mentiras, de la insistencia, el desapego que han tenido en todo este tiempo por el periodismo que en la Argentina está poco menos que de luto. Víctor Hugo, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo. Abrazo grande. Víctor Hugo Morales y su visión sobre la marcha que se dio ayer y que tuvo esta imagen en particular que generó en un sector de la población una reacción por lo fuerte, en algún aspecto inimaginable de esta situación que se dio ayer y que terminó siendo sin ninguna duda la imagen del impacto más allá de la marcha, más allá de los motivos de la marcha, más allá de la posibilidad que la Constitución permite de manifestarse en Argentina.